Oh, hola amigos, ¿cómo están? Hey, directo Un stream tranquilo De PUBG ¿Cómo ven? Pues hoy, amigos, pues Como ¿Cómo ven? A ver, ¿qué es este programa? Bueno, amigos, como ven, hoy vamos a Pues Hacer los vecinos que me están haciendo Aquí, con el chino Aquí me faltaría La mochila Y yo, con el chino de la noche Ya les voy a hacer Los vecinos siempre faltan De aquí, de aquí, de aquí De aquí, de aquí Y los que vamos a hacer El chino de aquí Ok 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 Hagan su minido Porque aquí me voy a estar aquí No hay millón Bueno Y lo que vamos a hacer Un poquito Para hacer Completar esto Soy No 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 Pero No No Agencia Este Pues Lo De aquí Como voy a hacer Vamos a tomar Mi Micró Ya que Creo que Tiene Emociones En Nos Pero Vamos a check A ver, semana 2 Alcanza, nivel oro Superior, termino top 3 Modo clásico, escuadrón Si, modo clásico, escuadrón Bájale la música A ver, ¿me escuchas, me escuchas? Vamos a dejarle el volumen Si quieren, para que no se les haga molesto Me voy a poner audífonos Para que me escuchen a mí y no al juego Ok, vamos a tener más audífonos Para que nada más me escuchen a mí ¿Qué les parece? Ok Pues les aviso que este va a ser un stream largo Vamos a hacer una... ¿Qué te diré? Tan siquiera terminar los desafíos de la primera y segunda semana Ok Un saludito a las dos personas que nos están expecteando ¿Cómo andan? A ver... A ver... De momento no tengo amigos Qué triste Entonces vamos a darle a comenzar Entonces es casco o mochila Mochila nivel 3 o casco, no sé lo que sea Y curarme 1500 puntos de vida Así, ya que estamos aquí entrando en plática Les pido un favor Si pueden compartir el stream con sus amigos Sería muy genial para que se unan a esta comunidad De personitas ¿Cómo ven? ¿Les parece? Miren Si ganó la partida Ustedes comparten Vamos a poner esto por acá Ok Eh, somos 3 Hola, ¿cómo andan? Ok, perfecto Vamos a caer aquí en los leones Tengan en cuenta que el pase se acaba en marzo Y apenas estamos en febrero A ver A ver, dejen sus comentarios en lo que acabemos Para irlos leyendo Hay uno que se quiere tirar ayer Pero es mejor que se tiren de los leones Para completar los desafíos Bueno, ya se tiró Les digo, yo voy a esperar a que era ahí Y ya Sinceramente no sé dónde queda lo de los leones Hay uno que me está siguiendo Creo Sí, un compañero que me está siguiendo Creo que los leones es esa ciudad de ahí enfrente Sí, esa mega ciudad Pero vamos a caer por aquí Espero que estén disfrutando del gameplay Eh, pues apenas vamos empezando, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da A ver si nos sale alguna jugada épica A ver qué nos están diciendo por aquí Eres bueno, pues algo Si tengo mis partidas Tengo Luego les paso captura En un video De una partida tranquila, ¿no? 18 kills Como que nadie quiere jugar así Pero 18 kills ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, qué vamos a hacer Chaleco Cargador Una as Una os Esta es mi primera partida del día Así que ando frío No me culpen si perdemos Mira lo gráfica Pistola Mochila del 2 Más balas Oh shit Se están disparando Tal vez ustedes no lo escuchen Pero ya hay gente aquí Escucho disparos, creo Ah, es mi compañero Ok Disparos de aquí enfrente Pasos Noqueada Una vector Ah, yo tengo skin con la vector Y el fornite ¿Qué quieres compa? ¿Qué te digo? No tengo consola Para el fornite En lo que encontramos gente Para seguir matando ¿Qué les puedo comentar? A ver, espérenme ¿Qué les podría comentar? No sé A ver, ¿qué tal no sale el gameplay? Si escuchan ruido extra Es que hay gente en mi casa Así que Pues es lo que hay, ¿no? Bueno, yo sigo avanzando Solitario Hacia los leones ¿Por qué necesito hacer kills ahí? Disparos Disparos El fornite ¿Para cuándo? No, pues Para un futuro lejano Creo que es ahí al fondo Así Buen carro Por mis compañeros Tan siquiera A ver si el otro está por aquí Si es casigado No, sino que no tengo consola A ver, vamos por acá Compañero A 500 metros O hay que dejarlo que venga solo Al fin y al cabo ¿Qué? Yo tengo que ir a cumplir mi misión Así que Si él quiere unir Que venga A ver si este gameplay Se pone más interesante Se bajó aquí el compañero Y se hizo daño Vamos a seguir avanzando Pero a pie Para no hacer ruido Pues bueno De momento Nada más nos faltaría Encontrar un Recuerden Hiciera mochila O casco No, pues No Porque Sinceramente Fortnite No me llama tanto La atención Como lo hace PUBG Es por eso que No No me preocupa No poder jugarlo Que se venga acá Compañero Siempre es bueno Tener un compañero acá Mejor juega Al Fortnite Nah No me gusta Es el David ¿Cómo andas? El David De la Vega ¿Cuánto tiempo, amigo? Pues eso Ah, es que no me llama La atención El Fortnite Es como un juego Que no No me No me gusta No me llama, pues Me gustaba Antes de Por ejemplo Cuando apenas salía No sé si ustedes Me dirán muy rata, ¿no? Pero El primer video Que subió el Willy Ray Jugando Fornite Con su skin De Calaver Fue desde ahí Cuando me llamó la atención Pero como mucha gente Comenzó a sobreexplotar El juego De Ah, el Fornite No Qué juegazo Y empezaron A mí ya no me gustó Desde ahí Y dirás No, pues Qué Qué idiotes A lo mejor Y sí Sí, pues Pero O sea En lo personal Es lo que me parece A mí Pues cada quien Tiene su opinión ¿No? Dirían Por Jesucristo No hay ningún arma No hay ningún arma Que me interese Ahora vamos a checar Los comentarios Es que no lo has jugado Amigo Pero vicia Ya mejor Ve Badabun Ya lo checamos Badabun Este directo Es de De completar Misiones Del Del PUBG Vamos a terminar De luchar Aquí Una flash Se están disparando Por aquí A ver Vamos a ver Si escucho Alguien Aquí está Mi compañero Si es aquí Los leones ¿No? Sí, sí Mal Escucho Pasos Son los de él Creo No Son los de alguien más Aquí Ya lo vimos Al piso Muerto Hubo una mini 14 Ah, pero lo vamos a cambiar Por la scar A ver Vamos a seguir leyendo sus comentarios ¿Sabes quién soy? Sí, Alex Alex Le vas a jugar al chido Otra vez como en Tinder Si quieren Pero déjenme Completar Unos desafíos Va a ser un directo Largo Hasta que se me acabe La batería Así que por eso No se preocupen Miren Tengo 98 Miren Todavía nos falta Rato de directo Aquí Y luego Voy a poner El ahorro De energía Ahora Imagínense Necesito matar Gente con scar Eh, disparos ¿De quién? ¿Y hacia dónde? Nada interesante De luz Por aquí estamos Tres unidos Hola amigo ¿Cómo andas compa? Pues ¿Qué les digo? Vamos a intentar Buscar kills Con la scar Así es la vida ¿Cómo ven? Le puedo cambiar Eh, disparos Pero no sé si es ¿Qué? A ver Vamos a movernos Porque A ver Los Y huicho Pues con su papá Ya sabes Tú que conoces De mí Anda ahí Jugando al fornite Él Él sí le juega Al fornite Y su skin De marshmallow Y todo el show Oh Que la chihuahua Es pues ¿Qué espantan O qué? Ah Miren Mi skin De la Tengo skin De ambas Armas Del scar Y de la Y de la Vector Una es como Naranja Que es la Del scar Miren Y la otra Es la Como de Conejo De la De la Vector ¿Cómo ven? Miren Punto rojo Genel No hay nadie Aquí en los Leones No quiero A alguien Al número Dos No Al número Dos Está muerto Ok Vamos hacia los Disparos Por fin Hay gente Tronándose Aquí Yo me Compraron Es Melo Ah Que chido Se lo Adornó Que el Compa Y como Buenos Jugadores Que somos A robar Loot Es mi Loot Es mi Loot Es mi Loot Eh Balas Necesito Más Kills Por Jesucristo A ver Yo Si Ustedes También Se la Compraron La skin Del Marshmallow Está Bonita La skin Bueno En lo Personal No soy Mucho Yo no Sigo Mucho A Marshmallow Aunque Si Conozco Alguna Que Otra Canción De Las Que Escuchaba De Los Antiguos Seguidores Conocerán Si Acordarán De Las Canciones Que Usaba En Los Directos En Los Directos En Los Videos Un Uno Versus Uno Ya Están En Pub Y Cuando Quieras Compa Más Mieras De Punto Rojo Otra Punto Rojo Me Prefiero En Fornite No Pero En Pero En PUBG Si Te Excepto Uno Versus Uno Por Dios Escucho Balazos Pero ¿Dónde Están? Sigo Escuchando Disparos Pero A lo mejor Son A lo mejor Son disparos Accidentales Por eso No me suena Como disparo Accidental Ok Estamos Tranquilos Creo que También Tengo Una Misión De Letar Paquetes Así Que Si Cae Por Aquí Mejor Vamos A ver Que Buen Directo Gracias David ¿Cómo Andas? Oh Shit Fue Sin Querer La Técnica Que es esta Miren Disparas A lo Imbécil Y va a Venir Gente Porque Si Son Miren Ven No lo Están Escuchando Pero El Compañero Está Disparando Es La Técnica Para No Tener Una Partida Tan Aburrida Con Que Sea Victoria Lo Importante Es Que Sea Victoria Pues Que Nos Escuchen Que Andamos Acá Y Ahorita Nos Truena Ah Si Algo Que Les Quería Decir El Record De Comentarios Que Tuvimos En El Directo De Regresando A Mis Inicios De Directo De Una Y Media De De Directo De Dos Horas Pero El Propio Programa De Movies En Live Me Lo Recorto A Y Media Pero Llegamos A Más De Doscientos Comentarios Creo Así Que Fue Un Mega Directo Para Mí Yo Quiero Acción ¿Verdad Que Sí O sea Que Hueva Espérense A que Se Cierra El Punto A ver Cuántos Quedan Esperen Veintiuno Queda Poca Gente Relativo Ahorita Ahorita Que se Empiecen A cerrar Los puntos De Acá Machín Se Va Armar Bien Chido A ver Ahí Les Decimos Que Enemigos Al Frente Para Que Se Vengan Porque Va Haber Gente Por Ese Drog Esa Es Lógica Pura Escucho Disparos Y La Novia Pues Bien Gracias No No Tengo Novia Triste Para Cierto Escucho Disparos Del Lado Derecho Pero Son Como Disparos De Franco Ya Un AWN Es que No sé Si es AWN O M Escucho Como Tamborazos Algo así Más o menos Entonces Vamos a Acercarnos Tiene que Ver Gente De Ley De Ley Hay Gente Aquí Si Si Miren Que Les Dije Y Ya Se Van Pues Yo Me Voy A Quedar Con Las Obras Del Drop Mis compañeros Están Hasta Atrás Y Y Se Se Les Están Haciendo Daño Para que No se Viene Chaleco El 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 Casco Y Obviamente El Silenciador ¿No? Alguna Mira De punto Rojo Nada Más Fuck No me Gusta A ver Vamos a quitar El micro ¿No? Oh rayos Oh rayos Hay gente Por aquí ¿Por dónde se Fora? Ya me Vieron Va a girar El hijo De su Madre Aguanten Ahorita Los Comentarios Nomás Para que Se Espanten Oh Shit Oh Shit Sin querer Te van A meter Copyright ¿Por qué? No tendrían ¿Por qué? Y El Ater Aterius No sé Ahorita Checo Esos mensajes Bien Oh Shit Vámonos Noqueadito Papi Ok Me voy a esconder Vamos a curarnos Porque si me dio Unas cuantas balas Me voy a acercar Te van A meter Copyright Y El ATRS No entiendo Lo del ATRS Espérense Que ahorita Va a grabación De la chida Y ahora viene El carro Viene el carro Vienen a revivirlo Y ahora Ves ¿Qué les digo? Oh Shit No me jodas Se me olvidó silenciarlo Por Jesús Corran 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 Uh Rayos Vamos a Lutear Miras 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 Por 6 Por 8 Por 6 Uy Ahorita empieza lo chido Corran 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 Ok Estamos fuera de zona A ver Esperen Uh Vieron esas kills Kills De pro A ver Esperen Vamos a regresar ¿Por qué ¿Por qué? Necesitas la mira por 6 Oh pues Necesitas la mira por 6 Simón Ahora sí Corran Mataron a dos de nuestros compañeros Ya se salieron de la partida Mira por 6 Mira por 4 Nos curamos Ya hay acción aquí El El clan En el que estuvimos Con el dark Pues ya Ya no lo Ya no me he metido Bueno me he metido Últimamente a jugar Ok Quedamos con Ángel Que compa Sí sabe jugar A ver Aguanten Que no tengo balas Yo ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? Pues Esta basura Ah pues Es verdad ¿Cómo voy a tener balas? Si tengo todo el espacio Ocupado 106 balas Vámonos Vámonos Hay que acercarnos A la zona Porque cierran 11 segundos Corramos Corramos Si alcanzo a llegar a la zona Dejen su like Recuerden dejar su like Aquí en el directillo No sean malos Escucho disparos Desde la izquierda Me voy a asomar A ver Qué vaina loca Ahí el fondo A ver Ya lo vimos Oh shit Oh shit Oh shit Shit Corre Corre Me tumban No sé Se me la dio Se nos mataron Ay Dijo que los vi Bueno Quedamos cuartos Estamos bien Misiones pendientes Saqué el MVP SS Ok Estuvo bien Estuvo bien Que no se me la dio 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 Cuatro No se me la dio No se me la dio Ah se me la dio Si me la dio Dejen checar lo del Royal Pass Es mochila, creo, lo que tenemos que encontrar Semana 1 Sí, es una mochila en nivel 3 Termina el top 3, 3 veces en modo escuadrón Ah, qué triste Y en los Leones Obtene SS o superior UMP, hay que usarla Inflige 500 de daño Semana 3 Top 3, 2 veces con amigos en modo clásico Decía algo de los Leones Pero no sé dónde era AWM, en cualquier modo Termina top 3 Escuadrón No, no lo encuentro Ok, ahorita seguimos Ya tenemos dos amigos en línea Ya están en partida Seguimos Espérenme tantito nada más Vamos a ir conmigo A las 7 Aguanten No, no lo gané Quedamos en cuartos Porque nos flanquearon Y nos mataron Bueno, continuamos Con otra partida En squads Tenemos que quedar top 3 En squads Y jugar con amigos Pero pues Nadie juega conmigo Así es de triste mi vida Un saludito Esas otras personas Que nos están viendo Ok, ya se fueron dos personas Triste, pero es cierto O sea, se van Ni siquiera dejan su like Qué triste Ah, somos dos Somos dos Eso está bien Ok, continuamos ¿Qué puto? ¿Qué? 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 ¿Se ven en el flergo? ¿Solo porque traigo skin? ¿O qué? ¿Qué? 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 Corre Ay, qué imbécil Pues sí, vamos a caer con él Ahí estamos Segundos Vamos a esperar A ver Que va a caer con él Recuerden Dejen su like ¿Dónde quiere caer acá? En Pochinki Ay, Dios Bueno Con ganar la partida Ok Ya, somos tres personitas Estamos aquí en el stream ¿Cómo andan? Eso Dejen su like Dejen su like Sí ¿Dónde caemos? Ya Aquí cada quien cae por su lado Oh, qué bonitas texturas ¿Ya cargó? Con una escopeta Ok Tenemos que defendernos Ya se están esperando escopetazos Aquí, miren Un saludito a esas tres personas Que nos están viendo Que tan siquiera que te haga tres likes ¿No? A ver Ya lo vi Si me quiere meter esta casa Pero no la voy a dejar Al piso Y muerto Y me va a servir tu MP Tu UMP Por aquí hay gente Aquí hay balazos Los menos es por donde Acá atrás Pero de dónde No lo sé No quedo Muerto Ahora tiene silenciador Escucho pasas Atrás Atrás compa Hay acción Hay acción Ok 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 Jugaría Pero no Si quieres Vente Echamos unas partidas Escucho pasas Pero son de los compañeros Nada Vamos a seguir esperando Gente Ya llevo cuatro kills Miren Acá arriba Ahí lo noquearon Que no lo tomen Que no lo tomen No siquiera yo lo revivo Que necesito reanimar compañeros No déjame Déjame Ah ya lo quería revivir Que no los cubra Lo noqueamos Un chaleco medio roto Vamos a seguir intentando hacer kills Por acá Te dejas agarrar Me parece que tampoco están hablando Otra vez No manches Mucho va a matar Ok Sigamos Creo que eso de ahí Arribar a una persona Busquen vehículos Eh ¿Para qué? Estamos bien Busquen gente Mejor Eh Acá Están los noquearon Oh shit Por la espalda No los veo Lo noquearon No sé ni de dónde Pero lo noquearon Acá Muerto Vamos a revivirlo Y revivimos al otro Ah ya lo está reviviendo El compañero Vamos a curarnos A ver Vamos a por ellos Mira por dos Mira las Balas Aquí hay de todo Ok Nos curamos Voy a tomar una bebida Ahí vamos Cinco kills La partida Mucho más interesante Que la anterior Vamos a looter Este de acá Capaz si tiene balas De SMG De las del Cinco No Son SMG Nope Ok Sigamos Para quien quede acción Yo hubo acción Disparos De este lado Si ya vieron en el mapita Arriba a la derecha Ya los vi al fondo Vamos a crear Acérquense Vamos a matar gente Ah si está Roteado Que se vengan Para acá Ustedes Chat Como ven Ya vamos Ya vamos a más de la mitad De esos 100 suscriptores Ya somos 64 Creo Así que vamos Muy bien Vamos a matar gente Vamos a matar gente No 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 Ah, fíjate que hay cilindro Ah, se fue, qué sad, loco Ok Es el azul, ¿no? Creo Mataron otro en carro Continuamos Siempre es necesario Hola YouTube Que yo llevo un bote de gasolina porque siempre hace falta Eres ninja, puff Ya ves, uno Las bolitas Déjame subir, compa Eh, disparos De un güey por la espalda Frenate, men Es que si me... Ya, me dejas bajar, gracias No, sí, me van a robar todo mi loot Oigan Uy, no, pues qué Ándele, por güey Ándele, 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 ándele Se le quite Salí en YouTube Ja, ja, ja Simón Ah, ya me voy Me robaron mi loot Ah, te creas Amigo, que me roben el loot Que me hubiera servido Para una misión del casco de nivel 3 ¿Verdad? Pero, ups Ya ves cómo son A la madre Santino Sampa Anda bien enferrado Con su huaca ¿Para dónde vamos? Tenemos una llanta ponchada Yo digo que aquí nos bajemos Y buscamos kills Porque neta Seis kills es muy poquito Bueno, para mí ¿Qué soy acostumbrada a hacer? En una partida que gano Que es una partida buena Pues unas 10 kills Más o menos Más de 10 kills hago Pero pues en solitario, ¿no? Y nadie te roba Excepto cuando Le estás dando todas las balas Y llega un compa Y nada más le doy una balita Y te roba la kill No, es normal Es normal Pero ya tú te lo matas Ah, pues ustedes Ah, cabrón, ah cabrón Escucho pasos Aparte de los míos Ah, recuerden compartir el directo Oigan, no sean así Comparten el directo Ya que llevamos 48 minutos de stream Sería menos, ¿no? Lo mínimo Vamos a por el drop Así para que se lancen En corto para acá Capaz Y sí va a haber gente Porque siempre que Acá hay un drop Siempre, siempre hay gente Sí, miren Uy, papi Ahora vamos a esperarlos No, me chinguen Recuerden que son Tres güeyes Va a estar bien pelado Matarlos Chet Corre, 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 corre Métete a una casa Help Ayuda, güey Vamos con el compañero Simón Vengan secos Yo lo estoy esperando Hijo de su cola No manchen Estoy medio moribundo acá Contra un squat Y ustedes me dejan solos Se pasan Ayúdenme culeros Ahorita tiramos una granada Y chingue su madre En la América Cortos Ah, güey ¿Qué les dije? Al pinche piso A la verga Tiene grosa Madres, güey Che granadaso Ya no me ando con mamadas Diría el babo ¿Cómo vamos, chavos? Pues yo llevo 7 kills Nada más digo Mochila Mochila Todos queremos una mochila Del 3 Tata madre O una WM Mira No te lo rechazaría El pedo es que aquí roban luto Oigan Ese es el show A huevo A huevo Mochila del 3 Simón, ahí voy compa, ahí voy Vámonos Vámonos No me puedo tomar un chesco No, no puedo A ver qué nos dicen ahorita por los comentarios Dice Dice mamá Que qué bonito Hablan Ah, pues ya ves uno que Que comenta chido Déjame Déjame manejar Compá No sé así Si alguna grosería se me va a salir Me pongo nervioso, ¿no? Y aparte no es canal cristiano Así que Vámonos Trapeza, homie No, yo conduzco Ah, se va en moto A respuestas A la mano Aquí espantan, oye Vámonos Vámonos Retírense A la zona segura Simón, aquí andamos ya Repito Que quedan Diecisiete chavos Vivos ¿Qué? No manches Me cerró el PUBG No, no me hagas esto A ver ¿Qué pasó? No manches Debe que me reconectas Me tiene que reconectar Si no me reconecta Me sentiría Estafado Por favor No me hagas esto En directo Ay, voy a llorar Me tiene que reconectar Bueno, o sea Ya me ha pasado Pues que me saque Y me reconecte Por Dios Por Jesus Christ Abre y méteme Mi partida Capaz de que me meto Ya estoy muerto Ya estoy muerto Apop G Corporation Simón, Simón A ver pues Díganme ¿Qué? ¿Qué cuentan? Recuerden Compartir El stream No se los quiero Volver a repetir Porque Apoyarían mucho Al channel Is the channel My bro Ah, rayos Ay, méteme a la partida Lo bueno es que estaba En zona Sí, 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 sí Vuelve a la partida No entiendo ¿Por qué no han metido La actualización De que ya quiten Lo de Navidad Ya por Dios Ya es febrero Tienen que meter Algo del amor Y la amistad ¿Ustedes cómo ven? Méteme a la partida Méteme a la partida Lo más seguro Es que echemos Este y otra Y ahí dejemos El directo Pero méteme A la partida Por favor Por favor A la partida Sí, ya Ya estoy dentro Dios, Dios, Dios ¿Dónde estoy? Simón, Simón Aguanten Me había buggeado Me había buggeado Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? ¿Todos tranquilos Acá o qué? Al parecer Ya se bajaron Todos de los vehículos Así que Por aquí hay gente Ya bájate de la moto Por Dios Amiguito Lo único que hace Es ese ruido Ah, no Si ustedes Yo voy a campear El paquete De arriba Nos dispararon Y nos destruyeron La moto ¿Qué necesidad había De destruirnos La moto? O sea ¿Qué hicimos Nosotros Para ganarnos Que nos rompiera Nuestra moto? Aguanta Vamos a analizar A Eh Registrar la zona ¿No? Porque que nos dejan Roto el así Por así A menos de que sea Otro compañero Eh, por la espalda Simón, Simón Corran No manches Pobre Pedro Se tronaron A Pedro Ya lo vi Son dos Son dos No mende Buena compa Ya nos traigo un arma No sé por qué ¿Dónde está el otro? Ya nos lo matamos Buena Esos tres likes Miren Dale Crack Ese Ricky Nava ¿Cómo andas compa? Ok Vamos Vamos A lutearles A lutearles En honor a nuestro compa Falle No es cierto No es cierto Nadie va a lutear nada Nadie va a lutear nada Escucho pasos Y no sé de quiénes son Con tranquilidad Y paciencia ¿Me quieren tronar? Buena compañero Ya mientras lutea Que bien a gusto Sí, help Bueno, esto está más buggeado Que buggeadín Corre, tú corre Mira por seis Con eso ya lo hice Ocupo otra arma No me vengas Con eso Tienes cuatro comments Bien brother Se te hizo así Un crack Simón Ya sabes Escucho balazos Con silenciador A ver Miren ¿Cuántos quedan? Quedan seis Quedamos tres Y otros tres Va a ser batalla Acampal A ver cómo se hace Depende en dónde estén Oh shit Mira no sé No, no, no No lo van a escuchar Pero nos están disparando Así que yo con cuidado Y serenidad Me voy a correr hasta acá Rífate un freestyle Improvisa Ahorita ponemos unos beats Para improvisar ¿Qué les parece? Soy malo Nada más les advierto No sé dónde están Estos vatos Y necesito un sniper O bueno Con esta la rifamos Que no sé dónde estén Se los juro Bueno Lo único que sé Que estamos en zona Run Vamos, vamos ¿Hacia dónde amigo? ¿Hacia dónde? Hacia la zona Ser imbécil Perdón por las obscenidades Necesito lutear ese drop Ya los vi Enemios al frente ¿Qué les dije? Vámonos a chingar A tu madre Compa Era por andarnos disparando Ni puedo darle MC Oh shit Por la espalda Por la espalda Uh Ok A ver Vamos a improvisar A rezar A rezar No, ahorita que se acaba la partida Me pongo nervioso Ay, qué imbécil que soy Queda uno Queda uno Esto ya lo tenemos hecho Corto la casa Métete a la casa Métete a la casa Métete a la casa Compa Compa Métete a la casa Está buggeado esto de recoger cosas No puedo recoger nada A ver Ok Vamos a improvisar un rato Aquí en el stream Sé que soy malo Pero se va a intentar Men No, es que lo peor es que me va a ver el Zúñiga Y el Joshua Y esos güeyes que sí saben rapear acá Bien chido Y me van a humillar en los comentarios No, mejor no Así lo dejamos, ¿no? ¿Qué les parece? Trato Este vato Les apuesto que va a estar escondido en una casa Así Como me oyen O escondido detrás de unas plantas Vamos a tomarnos un refresquito En corto Se tiene que mover a zona Yo ya estoy acá en Zonita A ver, vamos Va a estar acá A ver, se los apuesto Aguanten, aguanten ¿Dónde está el güey? Agüero Sin obscenidades Porque las jefecitas ven mi stream Ya andas agarrando flow Pelean 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 Ahorita aguanto, aguanto Te la pelan Quiero que Creo que es lo que quisiste decir A ver ¿Dónde está este men? Bueno, hay uno aquí luteando Capaz si sea hacker Nos mete un tiro en la cabeza a los tres A ver, compa Tiene que estar cerca Capaz de que esté en la casa Yo digo que sí Ay, hijo de tu cola ¿Dónde estás? Vamos, GG Winner, winner Chicken dinner, baby Vamos a tumbarnos al piso Porque somos la verga Simón, ¿dónde vas a ganar? Mira Me la pelaron Solicitud a los tres Uf, compa MVP Más de seis kills No, nueve kills Con triple S Primero Es una Ah, ¿cómo ven esta victoria? La suelita ¿Quién está bebiendo a partida? A ver, aguanten Ahorita agarro el flow Y rapeo Y todo el show A ver, amigos Los voy a dejar con el micrófono muteado Un momentito Porque tengo que ir a Hacer mis necesidades fisiológicas Y ahorita regresamos A ver Ponte una pista de empiezas Pero aguanten A ver Ya regresé Ya regresé Chata Ya regresé Güey Esperen, esperen Que nos dieron por una cajita ¿Qué me dices? Ponte una pista de empiezas Sí, ahorita A ver No manches La neta Uf Todo muy tenso esto Y ahorita Creo que de una vez Hacemos hasta el ciento Miren cuánto sacamos Nada más aguanten Un momento pues Para que Para que la calen A ver